Padre Santo, para dirigirlo, que sea para edificación nuestra, en Cristo Jesús, amén, amén, amén. Vamos a cantar el Salmo 1, el Salmo 1, bueno es el varón que no anduvo en consejo de malo, Salmo 1, la Biblia, así que ya lo podemos encontrar y encontrar, aquí está, Salmo 1, dice así, bueno es el varón que no anduvo en consejo de malos, bueno es el varón que no anduvo en camino de pecadores, bueno es el varón que medita en la ley de Jehová, y todo lo que hace prosperará, y todo lo que hace prosperará, dará su fruto a tiempos y lo dará, porque medita en la ley de Jehová, y todo lo que hace prosperará, y todo lo que hace prosperará, dará su fruto a tiempos y lo dará, porque medita en la ley de Jehová, bueno es el varón que no anduvo en consejos de malo, bueno es el varón que no anduvo en consejo de pecadores, bueno es el varón que medita en la ley de Jehová, y todo lo que hace prosperará, y todo lo que hace prosperará, dará su fruto a tiempos y lo dará, porque medita en la ley de Jehová, y todo lo que hace prosperará, y todo lo que hace prosperará, dará su fruto a tiempos y lo dará, porque medita en la ley de Jehová, es el salvo uno, y también vamos a cantar, Romanos 14, 8, Romanos 14, 8, vamos a cantar, Romanos 14, 8, dice así, Pues si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos, sea que vivamos, o que muramos, Somos del Señor, somos del Señor, sea que vivamos, o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, Salmos, digo no, Romano 14, 8, y ahora vamos a cantar, Apocalipsis 15, 3, Apocalipsis 15, 3, Cantaban el cántico de Jehová, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor todopoderoso, Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, oh gloria a Dios, Alleluú, Aleluyame, 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 Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, Usos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Oh, gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. 477. Juntos en tu presencia. 477. El himno 477. Si usted está conectado esta noche, bienvenido sea y disfrutemos todo de esta noche de la palabra de Dios, que dentro de un momentito nuestro hermano, nuestro hermano Gabriel Cava, nos va a traer. Juntos en tu presencia, enos bendito Dios, confirme al rebelde referencia para escuchar tu voz. Salvos por pura gracia, siervos por puro amor, llena tú nuestras almas, bendícenos, Señor. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, trata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Plácido es este sitio, sitio de reunión, oyendo hablar tu libro, en viva comunión. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser fieles siempre, trata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Padre, te suplicamos, en tu gran compasión. Guárdanos los hermanos, en fraternar amor. Prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz. Cuáles escogidos, santos y amados de ti, oh Dios. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor. Haznos ser fieles siempre, trata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Gloria a Dios. El que viene ahora, mi Redentor, el Rey de Gloria. 1, 9, 3. 1, 9, 3. Mi Redentor, el Rey de Gloria. Que vive, yo seguro estoy. Mi Redentor, el Rey de Gloria. Que vive, yo seguro estoy. Él da coronas de victoria. A recibir la mía voy. Que permanezca, no pidáis. Entre el bullicio y el vaivén. El mundo alegre hoy dejara, aun cuando fuese algún edén. La cita nada más aguardo, que el Rey me diga, hijo, ven. En mí, Señor Jesús, confío. Su sangre clama a mi favor. Es dueño él de mi albedrío. Estar con él es lo mejor. Que permanezca, no pidáis. Entre el bullicio y el vaivén. El mundo alegre hoy dejara, aun cuando fuese algún edén. La cita nada más aguardo, que el Rey me diga, hijo, ven. Consuélame su larga ausencia, pensando pronto volverás. Entonces, su gloriosa herencia, a cada fiel Jesús dará. Que permanezca, no pidáis. Entre el bullicio y el vaivén. El mundo alegre hoy dejara, aun cuando fuese algún edén. La cita nada más aguardo, que el Rey me diga, hijo, ven. Mi Redentor es Rey de Gloria, que vive yo seguro estoy. Dice aquí, ama la Biblia, que Dios nos ha dado. El número 334. 3, 3, 4. 3, 3, 4. Mi Redentor, ama la Biblia, que Dios nos ha dado. Cristo es su tema, el Hijo entregado, para salvarnos de nuestra maldad. Amar la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia de Dios. Amar la Biblia, sigue a la Biblia de Dios. Dios es el don. Sigue a la Biblia, que puede guiarnos, por los peligros que abundan aquí. Y al fin con Cristo podremos gozarnos, viendo su paz y su gloria allí. Amar la Biblia, sigue a la Biblia. Amar la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia de Dios. Dios es el don. Amar la Biblia, que Dios es el don. Gracias a Dios, por su don inefable. Él se revela al humano por fe. En su palabra, en su palabra con gozo insondable, ya nos llegamos delante del Rey. Amar la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia de Dios. Dios es el don. Aun este mundo y los cuerpos celestes han de llegar a su punto final. Mas cuando pasen las cosas terrestres, firme estará la palabra eternal. Amar la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia de Dios. Dios es el don. Gloria a Dios. Quiero decirle, queridos hermanos, que mañana es el culto de oración. Y vamos a seguir orando por los enfermos, vamos a seguir orando por los que tienen necesidades de otra índole, como la necesidad económica, y que también Dios llene su vida espiritualmente. Porque necesitamos que Dios llene nuestra vida espiritualmente. Y también, pasado mañana, en la voluntad del Señor, las damas se reunirán y tendrán su culto de damas. Así que esos son motivos para orar. Oremos por la reunión que tendremos el próximo domingo, si es que el Señor lo permite, donde partiremos el pan y donde también tendremos oraciones de agradecimiento. Esos son los anuncios. No sé, no creo que haya otro anuncio especial, pero sigan orando. Sí, hermano, que la reunión nueva que tenemos para pre-adolescentes, los viernes, será a las 8 de la noche. Sí. Oh, está bien. Tendremos una reunión nueva para pre-adolescentes, viernes en la noche. Bueno, que Dios le bendiga, hermanos. Y nuestro hermano Gabriel está listo ya para hablarnos de la palabra de Dios. Hermano Gabriel. Sí, buenas noches, amados hermanos. Gracias, gracias primeramente al Señor por tener este gran privilegio y este compromiso delante del Señor de compartir su hermosa y bendita palabra. También le doy la gracia a los ancianos de la iglesia donde ya yo pertenezco, la iglesia de Union City. Un privilegio. Para mí es de mucha bendición el tener el privilegio de compartir la palabra del Señor, ya que tenía tiempo que no predicaba la palabra de Dios. Pero gloria a Dios todo al tiempo del Señor. Bien, le voy a invitar a que leamos en el libro de Lucas. Lucas capítulo 15. Comenzando desde el verso 11. Lucas capítulo 15. Dice. Comenzando desde el verso 11. Dice. También dijo un hombre. Tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le respondió y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzando a faltarle. Y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El cual le envió a su hacienda para que apartase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las agarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo. Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo. Sacar el mejor vestido y vestirle. Y poner un anillo en sus manos. Y calzado los pies. Y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era. Y ha resucitado. Se había perdido. Y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar. Dios y Padre, en el nombre santo de tu hijo. Te damos toda gloria a ti, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tener la bendición. De compartir por tu palabra. Me presento delante de ti, Señor. Para que cada palabra que salga de mi boca. No sean mías. Sino conforme a tu palabra. Señor, que de la manera que tú me ha hablado a mí. Tú me uses a mí para hablar de tu pueblo. Y que sea de edificación. Y que sobre todo que tu nombre sea glorificado. Para gloria tuya. En el nombre santo de tu hijo. Te damos gloria. Y te damos gracias. Amén. Bien, esta lectura. Yo orando al Señor. Me llevó a esta lectura. Esta lectura ha sido de mucha bendición. Para muchos padres. Para muchos hijos. Para mucha familia. Muchos que han venido a Cristo. A través de esta lectura. Yo le puse. El título de. De este. Tema. Nunca. Escuché el consejo de mi padre. Estadísticamente. Se dice que. Yo siempre lo he dicho esto. Se dice que de los trece a los veinticinco. Es una etapa donde. Mueren más personas en el mundo. Especialmente jóvenes. Eh. Es una. La etapa más bonita. El ser humano. La juventud. Pero también. Es la etapa más difícil. Donde se toman las mejores decisiones. Y las peores decisiones. En esa edad. Es donde usted puede decidir. Qué va a decidir. Para mañana. En esa edad. Muchos niños. Por no escuchar el consejo de su padre. Lamentable mucho. También porque. No han tenido buenos padres. Están en la cárcel. Y mucho de por vida. Pero también muchos. A esa edad. Son muchachos súper dotados. Y están hoy en la universidad. Escuchando buenos consejos. Los niños. Y es que. A esa edad. Todos pasamos por ahí. Pero creemos que todos no lo sabemos. Y siempre nuestro padre. Hay un porciento bien alto. Que nuestro padre siempre ha equivocado. Me gustaría que. Me hubiese gustado. No sé si hay jóvenes. Conectados. Esta noche. Pero. Tengo un mensaje. Verdaderamente. Que el señor. Ha puesto en mi corazón. Y que. Sea de bendición. Tanto para nosotros. Los adultos. Como para los jóvenes. Porque esa es una edad. Donde los jóvenes. Se creen. Que lo saben todo. Y al final. No saben nada. Eh. Yo cogí una cuantas citas. De. El libro de. Proverbios. Eh. Primero. Voy a leer en Efesios. Efesios capítulo 6. Versículos 1, 2 y 3. Dice. Hijo. Obedecer. En el señor. A vuestros padres. Porque esto es justo. Honra a tu padre. Y a tu madre. Que es. El primer mandamiento. Con promesa. Para que te vaya bien. Y seas. De larga vida. Sobre la tierra. Cuántos de nosotros. No vi. No me hubiese gustado. Escuchar. Algo así. Cuando pequeño. Eh. Yo vengo de una familia. Un converso. Todos. Eh. Mis padres. Y mi madre. Eran gente. Muy humilde. Donde solamente nos enseñaron. Nos enseñaban. Respeto. Nos criaron en la iglesia popular. Y ya sabemos todo lo que pasamos por ahí. Que simplemente. Eso es un cumplimiento. De que vea la iglesia. Ya está todo bien. De ahí en adelante. Lo que tú hagas fuera. Sobre otro problema. Pero aquí. Dice. El apóstol Pablo. Usado por el apóstol. Por el. Espíritu Santo. Dice. Honra a tu padre. Y a tu madre. Que es un mandamiento. Con promesa. Para que te vaya bien. En la vida. El rey Salomón. Fue un hombre que ya sabemos. Cuando murió su padre. Eh. Que Dios. Lo puso a él como rey. En el pueblo de Israel. El joven. No encontraba como dirigir el pueblo de Israel. A él. Le pidió. En oración a Dios. Y le dijo. Señor. Dame sabiduría. Cómo. Guiar tu pueblo. Qué pasó con Salomón. Como Dios le dio. Le dijo. Como solamente me ha pedido esto. Lo bendijo. Ya sabemos todo. La historia de. Ese Salomón. Pero Salomón. Se envaneció. Porque creía. Que lo sabía todo. Salomón. En su corazón. Lamentablemente. Se fue. Muy lejos de Dios. Y todos sabemos. Lo que pasó con Salomón. Pero también todos sabemos. El reencuentro de Salomón con Dios. Cuando Salomón dijo. Vanidad de vanidad. De todos. Todo es vanidad. Todo lo que hay debajo del sol. Es vanidad. El rey Salomón. En su palabra. Dicen. Proverbios. Capítulo 6. Versículo. 20 al 23. Capítulo 6. Dice. Guarda. Hijo mío. El mandamiento. De tu padre. Y no te dejes. Y no dejes. La enseñanza. De tu madre. Átalos. Siempre. En tu cuello. Enlázalo. A tu cuello. Te guiarán. Cuando andes. Cuando duermas. Te guardarán. Hablarán contigo. Cuando. Despiertes. Porque. El mandamiento. Es. Lámpara. Y la enseñanza. Es. Luz. Y camino. De vida. Las. Reprensiones. Que te. Instruyen. Amado. Joven. Que está. En esta noche. Cuando tu padre. Se sienta contigo. Hablar. Escúchalo. Porque. Podemos ver. En esa lectura. Que va a ver. Más adelante. La que yo leí de. Marcos. De perdón de Lucas. Donde este joven. Se envaneció. Y podemos ver. Que él tenía. Un buen padre. Pero. Él. Quiso. Escuchar. Su propia opinión. Se envaneció. Y cuando. El hijo. No escucha. El consejo. De su padre. No sabe. El dolor. Que le causa. No sabe. El dolor. Que le causa. Dice el versículo. 22. Te guiarán. Cuando andes. Cuando duermas. Te guardarán. Hablarán contigo. Cuando despiertes. Qué bendición. Tiene. Tiene el joven. Si escucha. El consejo. De su padre. Qué. Qué privilegio. Que yo sé que muchos. Nos hubiese gustado. Escuchar. Estos tipos de consejos. porque es como le dije al principio es la mejor etapa del ser humano pero la peor etapa hoy estamos en un tiempo muy difícil muy difícil donde las escuelas todos los que la palabra de Dios no está de acuerdo ellos lo están apoyando este programa que comenzó comenzaron los ancianos en la iglesia que estamos trabajando en esto oren por esto hermano oren fuertemente porque la intención es no dejar que el mundo que Satanás se lleve a estos jóvenes hermano yo siempre me siento con Abel y Adrián hablar con ellos ellos me tienen mucha confianza y un día yo le dije a ellos miren si un día ustedes hacen algo malo el primero que le va a llamar la policía a ustedes soy yo y ellos me dicen papi ¿cómo va a ser? yo digo sí porque ustedes no me ven a mí haciéndolo si ustedes no me ven a mí haciéndolo no lo hagan ustedes pero qué triste que en el mundo que vivimos lamentablemente nuestros hijos algunas veces no escuchan la voz de su padre escuchan la voz del mundo escuchan la voz de su amiguito en la escuela escuchan la voz de los maestros que son influencias para ellos también mira aquí también está en la lista de oración que dice que aquí en en Union City se le está ofreciendo a los niños otros niños le están ofreciendo droga qué pena a dónde vamos a llegar estamos viviendo el tiempo donde la Biblia dice en Isaías a los buenos le llamaran malo a los malos buenos a lo dulce y amargo a lo amargo dulce ese es el tiempo que estamos viviendo oremos fuertemente por nuestros hijos oremos fuertemente por nuestros hijos pero hijo ten pendiente recuerda que los consejos de tu padre son los mejores que tú puedes escuchar él nunca te va a decir a ti vete por ahí conociendo el peligro porque te ama yo sé que tú lo amas a él pero muchas veces la juventud quiere conocer que lo que hay en el mundo ten cuidado que lo que Satanás presenta allá afuera nada bueno es nada bueno es no se escucha los consejos de este padre aquí en esta lectura pero sí podemos podemos ver que era un buen padre que era un buen padre dice en Proverbios capítulo 4 versículo del 20 al 27 dice hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no se aparten de tus ojos guárdala en medio de tu corazón porque son vida a los que a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo sobre todo sobre toda cosa guarda sobre toda guardada cosa guardada guarda tu corazón porque de él mala la vida el corazón es engañoso el corazón es engañoso y muchas veces le podemos hasta estar orando por Dios por algo que queremos pero cuidado si es el corazón que nos está engañando cuidado jovencito cuidado hermano dele el tiempo al tiempo de Dios dele tiempo al Señor para que él obre y él actúe y cuando usted vea que los caminos se están abriendo en lo que usted está orando es que él está orando porque muchas veces oramos y queremos brincar bien es bueno y orando y como dice el hermano Colón que el hermano Guillermo bien lo conoce lo antiguo dice orando y con el mazo dando bien vamos a orar y actuar pero según vamos actuando vamos viendo el propósito de Dios si verdaderamente esto o no es entonces aquí el rey Salomón usado por el Espíritu Santo dice hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no a la tuya a la mía ¿por qué? porque ya yo pasé por tu juventud ya yo viví eso y sé lo bueno y sé lo malo sé lo que hay sé lo que tiene el mundo conocí conocí las drogas conocí aquello conocí aquello conocí aquello por eso el padre quiere sentarse contigo a decirte lo que dice Dios esto no es un invento de nosotros los padres amados jóvenes esto no es un invento de nosotros yo le insto a ustedes yo le insto a ustedes jovencitos que están ahí a que se sienten a leer el libro de Proverbios porque el rey Salomón desde que apartó su corazón de Dios sabemos todo el proceso que vivió todo cuántas mujeres tuvo se envaneció su corazón y su mente pero la misericordia de Dios lo alcanzó que bueno nuestro Dios qué bueno es nuestro Dios pero eso no pasa siempre joven eso no pasa siempre cuántos hijos se han perdido por no escuchar a su padre miren en nuestra iglesia había un hermano que ese hermano lo adoraba un muchacho joven bueno murió me parece a mí una semana antes de cumplir los 32 años un muchacho un amor un amor un amor todo el mundo quería a él él se había comprado un motor y el papá no estaba de acuerdo con ese motor pero él quería su motor para andar con los amigos qué pasó que yo trabajaba en un salón ese día estaba él en el salón estaba recién casado 10 meses de casado y el papá le dijo ¿cuándo que va a vender el motor Erick? y él le dijo no ya lo voy a vender ya lo voy a vender salió con con 11 con 10 amigos para con Ericko sábado en la noche quiso llevarse la esposa le dijo no yo no voy contigo 10 veces de casado llegaron 10 él no llegó nunca quiso escuchar a su padre un hermano que lo lloramos lo recordamos como que fuera hoy porque un hermano de amor pero pensaba tristemente que era dueño de la vida según le dijo la policía a su hermano que era aproximadamente iba a 140 millas por hora en el motor qué triste que pasara de esa forma pero cuántos no hay no hay que han pasado por lo mismo porque se creen que lo saben todo porque se creen que son dueños de la vida la vida sin el patrón de Dios sin el consejo de los padres joven usted que está ahí tenga cuidado que dice la palabra de Dios dice el proverbio que hay camino que al hombre le parece el reto pero su fin es camino de muerte tenga cuidado Dios quiere cuidarle Dios quiere advertirle a través de su padre a través de su madre dice en proverbios capítulo 3 versículo 1 al 8 dice hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán nunca se aparten de ti las memorias y la verdad la misericordia y la verdad átala átala a tu cuello escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres que bueno este joven que escucha estos tipos de consejos que donde quiera que va pueden decir wow qué comportamiento es de ese muchacho qué muchacho más decente qué muchacho más educado qué disciplina tiene ese muchacho quiénes serán sus padres por qué porque los consejos los llevó en el corazón se levanta con ellos duerme con ellos el señor le habla a través de los de los consejos pero vuelvo y le digo amigo jovencito que usted que está escuchando tenga cuidado el diablo anda como reyón y un corriente buscando a quien devorar y no se crea que los amigos del mundo son su amigo tenga cuidado porque en los momentos de prueba la mayoría de veces ellos se echan a un lado no hay mejor amigo que su padre y su padre aparte de Dios no hay mejor amigo que Dios su papá y su mamá usted puede tener buenos amigos en la iglesia también que lo van a aconsejar y cuidado y cuidado también en el mundo también aparecen amigos porque no si lo hay pero cuando nosotros nos llevamos de esos maravillosos consejos que nos dejó el Señor a través de su palabra hermanos tengamos podemos tener seguro que muy pocas veces vamos a tropezar muy pocas veces vamos a tropezar dice el capítulo 7 ahí mismo en proverbio me enfoqué mucho en proverbio porque verdaderamente el Salomón fue a pesar de su caída nos dejó grande bendición y dice el capítulo 7 el versículo del 1 al 6 dice hijo mío guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como las niñas de tus ojos lígalas a tus dedos escríbelos en la tabla de tu corazón di a la sabiduría tú eres mi hermana y a la inteligencia llama parienta qué bendición qué bendición cuando nosotros escuchamos los consejos de Dios y los consejos de nuestro Padre ahora bien vámonos a la lectura del principio de Lucas capítulo 5 perdón capítulo 15 versículo 11 dice este hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes aparentemente este padre amaba tanto a su hijo que ni quejas ni quejas puso ni quejas puso porque dice que les dio los bienes ahora dice versículo 13 no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente que triste que triste que este fue el camino que él eligió porque no escuchó el consejo de su padre que triste pero ahora bien dice el versículo 15 dice y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su a su hacienda para que apartase cerdos wow este joven nunca pensó que iba a llegar aquí pero el mismo señor permitió que él llegara aquí para que tocara tierra para que tocara fondo el mismo señor lo permitió su padre no sabía ni lo que él estaba pasando porque se fue para una tierra muy lejana pero si estoy seguro que su padre estaba sufriendo por la partida por la partida de su hijo dice y volviendo en sí esta es la parte que me conmuevo el versículo 17 en adelante es la parte que me conmueve porque podemos ver cuando la buena semilla queda sembrada en el corazón del hombre en el corazón de aquel jovencito pensó y meditó y dijo el versículo 17 volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré y lea a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros padre he pecado no contra el cielo he pecado contra dios vamos a decirlo de esta forma he pecado contra dios y contra ti ahí podemos ver que el amor de dios es tan maravilloso que nunca se apartó de este joven porque lo hizo meditar permitió que tocara a fondo pero joven si tú escuchas el consejo de tu padre nunca va no hay razón porque tú llegues aquí no hay razón porque tú llegues aquí evítalo el señor te está diciendo hoy a través de su palabra que él te quiere evitar a través de tu padre aconsejándote evita llegar aquí a tocafondo dice ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó aquí le voy a decir algo a los padres hermano hermana yo no sé si un hijo suyo no escuchó su consejo yo no sé si un hijo suyo si fue al mundo por no escuchar los consejos de Dios y los consejos suyo pero no pierda la esperanza siga orando siga clamándole a Dios siga mirando por la ventana clamándole a Dios este padre este padre todo ese tiempo que tuvo ese joven perdido siempre lo llevó lo llevó en su corazón y él siempre estuvo pendiente de él siempre miraba hacia afuera mirando a su lado esperando la venida de su hijo así usted tiene que esperar y clamarle a Dios por la venida de su hijo y él volverá dice en el libro de los salmos capítulo 35 versículo 7 lo voy a leer este es un versículo que me llama mucho la atención salmo 35 perdón salmo 37 dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda Jehová tu camino confía en él y él hará encomienda Jehová tu hijo confía en él y él hará sigue dando rodilla Dios está pendiente a su clamor su hijo volverá tenga fe no duda en Dios encomienda Jehová tu camino confía en él y él hará es una promesa de Dios que él va a hacer este padre dice que cuando vio que venía miró por la puerta y salió corriendo y le besó se enganchó a su cuello como decimos y le besó hermano así yo usted verá ver su hijo llegar y verlo sirviendo a Cristo de nuevo no tenga duda en su corazón no tenga duda en su corazón dice y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo a qué tipo de humillación llegó este joven reconoció todo su pecado reconoció qué ofensa le hizo a Dios y a su padre qué ofensa hasta aquí llegó el sufrimiento de su padre porque al verlo su padre corrió lo abrazó lo besó el señor está pendiente a sus oraciones siga mirando por la puerta siga mirando por la ventana que él va a llegar al tiempo de Dios Dios es bueno y para siempre su misericordia dice el 22 pero el padre dijo a su siervo sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzarlo calzarlo y calzado en sus pies y traer el becero gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y has resucitado se había perdido y es hallado y comenzaron a negociarse hermano cuando hay una persona hija de Dios que ha quitado su vista del Señor recuerde que el Señor no ha quitado la vista de usted usted quitó la vista del Señor pero el Señor no ha quitado la vista de usted pero tampoco el Señor ha cerrado sus oídos a su clamor padre madre siga orando siga clamando que él volverá él va a venir va a pedir perdón este padre anhelaba ver su hijo de nuevo anhelaba verlo y lo vio que gozo sintió en su corazón lo daba por muerto él lo daba por muerto o sea este muchacho parece que se fue tan lejos que ya notamos en el tiempo de ahora que quizás lo mandan un texto estoy en tal sitio o lo vieron en tal país o puso un mensaje en Facebook o puso un mensaje en Instagram nada de eso hermano este muchacho lo daban por muerto quizás quizás usted sabe dónde está su hijo pero su corazón está lejos porque se ha quitado su corazón y su vista de Dios pero si usted tiene fe no pierda la esperanza no la pierda yo le voy a pedir a nuestro hermano Richard Hidalgo que ponga una alabanza que el señor puso en mi corazón para para terminar este mensaje no sin antes decirle que joven si usted está aquí escuchando este mensaje su padre está sufriendo por usted pero también el señor él no quiere verlo en el camino que lleva él quiere verlo verlo a usted adorándole su padre sueña con verte a ti sirviéndole sirviéndole al señor no pierda la esperanza escuche esta alabanza y Dios le bendiga hermanos esperando y confiando que este mensaje sea de bendición para todos nosotros para la igualdad del señor tos y ah y y y y y y y Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Oh 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 Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver alrededor De ti Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Él Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera llamó tal vez más Él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy 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 Es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve a casa hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Bueno, esto Decimos que Este mensaje Se puede aplicar Para los jóvenes Pero algunas veces Hay adultos Que actúan como este joven también Han dejado al Señor O se han enfriado en la congregación Y han querido Experimentar En el mundo En los placeres del mundo En los placeres de esta tierra Y también Tienen que hacer lo mismo Porque le ocurre Que también Cuyas veces Tienen que ir después A cuidar cerdos ¿No? A cuidar cerdos Se apartan del Señor Ojalá que todos nosotros Podamos asimilar este mensaje Para nuestras vidas Y que nunca Nuestra Nuestras vidas Se aparten del Señor Es muy bonito Es muy bonito Cuando uno está En el Evangelio Cuando uno está cerca del Señor Y que triste Cuando Algunas veces he visto Personas que han sido Fieles en la iglesia Y luego después Se han enfriado Se han apartado Muy lejos del Señor Y muchas veces también usted Hermano Usted puede notar Que algunas veces Hay personas que dejan de orar Dejan de leer la Biblia Dejan de asistir a la iglesia Y bueno Dicen que son cristianos Pero Su forma de hablar Muchas veces Su forma de 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 Cómo se mueven Dicen que está muy lejos del Señor Y hay que Cuando uno está así Tiene que volver al Señor Buenas noches Hermano Gabriel Por haber Dicho este mensaje Y ojalá que sea Prosperado En la vida De cada uno de nosotros Y de Cada una de las hermanas También Que han escuchado Que sea de provecho Amén Gracias Gracias Hermano Gracias Que la gloria sea para el Señor Que sea de provecho Para todas nuestras vidas Siempre es bueno La palabra de Dios Escucharla Y algunas veces Tenemos que volver a ella Como Como principiantes Como principiantes Bueno Voy a orar Para Cerrar este culto De esta noche Dándole gracias a Dios Por esta oportunidad Señor Te damos las gracias Por esta oportunidad De oír tu palabra La cual siempre es nueva En nuestro corazón Cuantas veces Señor Hemos experimentado El que Nos hemos apartado Por un momento De tu gracia De tu misericordia De tu amor Y nos hemos Ido un poco lejos De ti Pero que triste Señor Es cuando Puedes haberte conocido Que nos enfriamos Te dejamos Señor Ojalá que Nunca Eso ocurra En nuestras vidas Ese enfriarse Ese alejarse De ti Gracias Señor Por tu amor Y tu cuidado Dependemos de ti Dependemos Señor De tu protección Cuídanos A cada uno Y a cada una De lo que estamos Haciendo esta noche Y Prosperanos Señor Siempre Que nosotros Seamos Siempre Entusiasta En lo que se refiere A tu palabra En lo que se refiere A la congregación En lo que se refiere A nuestra vida Que vivimos Gracias por Este día Por todo lo que nos ha dado Por todo lo que nos ha Proporcionado Oh Dios Santo Y sublime Bendito Y alabado Y glorificado Sea tu nombre Eternamente Y para siempre Señor En Cristo Jesús Amén Amén Y amén